Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. En la muestra de San Nicolás nos encontramos con la gente de Agrometal, quienes presentaban sus diferentes modelos de sembradoras, incluyendo sus novedosas máquinas Air Drill, recientemente lanzadas al mercado. Con ellos, conversamos sobre las diferentes tecnologías de precisión que ofrecen con sus equipos, que incluyen monitores de la marca Team, computadoras S-Box 7 de Plantium, incluyendo sus pilotos automáticos, y tecnologías de la firma Precision Plant. Buenos días, mi nombre es Leandro Cunha, responsable de producto de la firma Agrometal. Estamos en Expo Agro, en una feria más, presentando nuestra paleta de productos. Bueno, estamos en esta feria presentando toda la familia, empezando por las sembradoras tiro de punta, tanto para granos finos como para granos gruesos, tanto de un módulo, dos módulos o tres módulos. También trajimos máquinas auto-trailer de granos gruesos. Y, por último, la última familia de productos, que es las máquinas Air Drill para grano fino, y la máquina Air Planter para lo que es granos gruesos, en todas sus configuraciones. Estamos comercializando soluciones de agricultura de precisión. Una de ellas es la marca Timna Argentina, que venimos trabajando de hace tiempo con sus monitores de siembra. Un monitor, digamos, con pantalla color, donde uno puede ir monitoreando la densidad de siembra, tanto de semilla como de fertilizante. Y también se puede adoptar por lo que llamamos transmisión hidráulica, DBA, dosis variables por ambientes. Esa tasa variable se puede hacer en semilla, fertilización simple o fertilización doble. Comercializamos dos modelos de monitores. El primer es el CS Oro, y uno de los últimos lanzamientos es el CS Oro XL, donde ya ahí pasamos una pantalla de mucho mayor tamaño, una pantalla color, con una interfaz gráfica con el usuario renovada, amigable, fácil de interactuar, fácil de programar. Y donde se pueden ver ya los mapas de prescripciones de siembra, en alta resolución, desde la cabina del tractor, ir monitoreando toda la labor de la siembradora. Aparte de este monitor, bueno, tiene un sintetizador de voz, lo que hace es facilitar la comunicación con el operador, donde todas las alarmas que va sensando el monitor, digamos, la va expresando, y de esa forma facilita la labor del operador arriba del tractor. La otra firma es la firma Plantium, que también comercializamos sus productos de agricultura de precisión para siembra, que es el monitor de siembra, el S-Box 7, con una pantalla renovada, también con una interfaz gráfica renovada, muy amigable, muy fácil de programar, donde también se puede hacer monitoreo de semillas, monitoreo de fertilizantes para granos finos, donde el mismo sensor se puede utilizar tanto para una función como la otra, programándolo directamente desde el monitor. Y también ofrecemos la transmisión hidráulica, el sistema DBA, la dosis variable por ambiente, con transmisión hidráulica, donde ahí podemos hacer dosis de semillas y dosis de fertilización simple, caracterizando ambientes. También en la lista de precios se pueden contar con lo que son los pilotos automáticos, la guía satelital para el tractor. Ahí pueden ser pilotos automáticos hidráulicos, es decir, donde se monta el equipo hidráulico por completo, o si el tractor ya dispone de las válvulas para acoplar la electrónica, para gobernar esas válvulas para el guiado del tractor, también es una alternativa. Y por último, bueno, el piloto, el direct drive, digamos, donde es el piloto automático, eléctrico, directamente a la columna de la dirección, que es uno de los últimos pilotos lanzados al mercado en los últimos años. Otra empresa con la cual comercializamos los productos de agricultura de precisión es la firma americana Precision Planting, una firma reconocida ya a nivel mundial con vasta trayectoria. Y ahí al productor, a la máquina de granos gruesos, le podemos ofrecer distintas alternativas de prestaciones. Empezamos con un paquete básico que constituye el dosificador neumático, BESET, con el caño descarga de semilla, que no trabaja con un sensado óptico, sino que un sensado por ondas. Y al estar ubicado bien cerca del fondo del surco, con la velocidad de avance de la sembradora, va realizando la medición de espaciamiento entre plantas, lo cual en el maíz, durante la siembra, el operador en la cabina del tractor puede ir observando el coeficiente de variación de la siembra de maíz, y con lo cual puede ir optimizando y aumentando la velocidad de siembra, siempre revisando que su calidad de siembra se mantenga estable. Bueno, es un monitor, el 2020, que tiene una gran cantidad de información numérica, como la densidad, plantas por hectárea, alarmas, coeficiente de variación, los módulos que se montan sobre el cuerpo de siembra, también poseen acelerómetros para ver el rebote del cuerpo, celdas de carga para ver la carga sobre las ruedas limitadoras, para evitar una sobrecompactación en la línea de siembra, que después perjudica la germinación. Es decir, todo un paquete de sensores que rodean el cuerpo de siembra, que va mostrando esa información en la cabina del tractor de manera online, le permite al productor, y tomando decisiones, ir ajustando una sintonía fina de la labor de siembra, apto a optimizarla y hacerla bien eficiente. Y por último, bueno, estamos presentando ya una solución muy innovadora, que es el dosificador eléctrico B-Drive, en el cual la transmisión del dosificador es netamente eléctrica. Es un dosificador de muy bajo consumo, no requiere instalaciones extras sobre el tractor, directamente va conectado a la batería del tractor, y al tener un muy bajo consumo de corriente, podemos abastecer hasta 36 dosificadores, sin anexar ningún equipo extra a la sembradora. Este dosificador, al ser con tracción eléctrica, permite hacer dosis variables surco por surco, y permite hacer corte por secciones, también surco por surco. Es decir, donde cada surco pasa a ser una sembradora en sí misma. Entonces ahí la microvariedad que puede tener el lote, se la puede aprovechar surco por surco, es decir, línea por línea. ¡Gracias! 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 En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.